La actriz de La Doña se adueña de los corazones de sus fans Araceli Arámbula será La Doña en nueva telenovela de Telemundo Foto. Telemundo Araceli Arámbula ha tenido grandes momentos en Instagram en las últimas semanas. La protagonista de La Doña ha posado frente al lente de la cámara con diminutos atuendos que han subido la temperatura de quien la vea. La actriz ahora publicó una foto en donde presume su cuerpazo en un viquinazo rojo que deja poco a la imaginación. El atuendo deja ver su escultural cuerpo que a base de ejercicio y una buena alimentación ha podido conseguir. Que tengan un gran comienzo de 2019, que las bendiciones y los deseos que me envían se les regresen con amor y con mayor fuerza, escribió Arámbula en la red social. Los fans de La También Cantante agradecen cuando pueden ver este tipo de imágenes ya que así logra mantener una conexión directa con todos aquellos que la admiran. La diosa espectacular, escribió un fan. ¡Qué hermosa estás y qué bien te has puesto chule! Saludos y un millón de rosas a tu belleza guapa, otro fan comentó. Punto. Hola hermosa buen inicio de año nuevo, que tus proyectos se estén realizando, también se pudo leer entre los comentarios. ¡Gracias!